solo un milagro podría salvar a los alemanes de morir congelados en el invierno que se aproxima esto porque la capacidad de llenado de los tanques de gas de la nación germana están apenas a 0,6 por ciento lo que equivale a estar prácticamente vacíos ante esta situación de crisis energética profunda el gobierno alemán inició la adquisición de gas natural para almacenar en el terminal de regden la cual está igualmente en su peor límite de capacidad podrán los alemanes adquirir el gas necesario sin tener que acudir al siberiano o seguirán su largo vía crucis los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande desesperados por llenar sus tanques de gas antes de que llegue el invierno se centran los alemanes cada vez que su capacidad de almacenamiento se encuentra en rojo especialmente en el terminal de llenado de regden al respecto el gobierno de alemania inició la adquisición de gas natural para almacenar en la terminal de westfalia según el regulador de energía de ese país bundes net sangentur tras anunciarse la grave crisis energética por la que atraviesan sus sitios de llenado así las cosas el ente regulador alemán actualmente tiene en sus manos el control temporal de gas prom germania una subsidiaria de la empresa energética matriz gas prom cuyos activos fueron expropiados mientras se resuelve la crisis energética en el país entonces tiene un gran reto y de acuerdo con la nueva regulación en ese país los sitios de almacenamiento deben llenarse al 80% de su capacidad antes del 1 de octubre y al 90% antes del 1 de noviembre para enfrentar el próximo invierno indudablemente una tarea nada fácil para el país europeo cuyos sitios de almacenamiento en total están actualmente a un 38% de acuerdo con los datos de gas infrastructure europe y con más intentos por suplir el gas euroasiático a toda costa puesto que depende de éste en un porcentaje considerable hasta ahora los intentos de alemania por buscar gas en otros lados han sido infructuosos recordemos que desde el año pasado incluso antes del actual conflicto sus esfuerzos se vieron truncados ante la negativa del gobierno de darle play al gasoducto del nordstrom 2 desde esta época en adelante surgió un entramado sobre el polémico gasoducto que incluyó al propio joe biden a pedir su paralización declaración cuyo efecto inmediato fue subir con fuerza los precios del gas desde los 77,5 euros por megavatio hora a los 82 euros esto es cerca de un 6 por ciento a partir de esa fecha diciembre del año pasado alemania ha hecho de todo por comprar gas en otras latitudes en enero de este año por ejemplo recibieron cargueros procedentes de la potencia del norte elevando los costos en más de un 40 por ciento en este sentido también la llegada de buques metaneros del norte incrementó el coste del gas natural en europa al doble estos cargamentos destinados a suplir la falta de reservas existentes no sólo en alemania sino en reino unido o austria registraron precios más elevados que las cantidades que se importan a través del gasoducto definitivamente el incremento de importaciones de gas provenientes del norte no ha compensado en estos meses la creciente preocupación por las tensiones geopolíticas del momento asimismo los bajos niveles de almacenamiento siguen ejerciendo una presión al alza adicional que no ha logrado suavizarse pese a la facilidad que han dado hasta el momento las temperaturas lo cierto del caso es que alemania ha barajado todas las opciones posibles para surtirse del gas e incluso berlín ha puesto en marcha un plan de contingencia para proporcionar suministros alternativos de gas ante el cierre del grifo euroasiático y al respecto hace apenas una semana con respecto al gas alemania advirtió que va a ser difícil dejar de consumirlo de su principal proveedor antes de 2024 aunque el país aumentó sus importaciones de gas natural provenientes de noruega y de los países bajos con relación a noruega cabe destacar que el país nórdico produjo 102 millones de metros cúbicos de petróleo y 113 millones de metros cúbicos de gas lo que corresponde a casi 4 millones de barriles de equivalentes de petróleo diarios sin embargo la empresa noruega equinor el mayor proveedor de gas en europa después de gas prom ya es el principal exportador en varios países de europa como francia reino unido bélgica o países bajos por lo que es difícil que también pueda abastecer a alemania y lo que es peor no puede ser su principal proveedor otra opción que ha buscado alemania es catar cuyo gas está ya en el punto de mira de berlín el ministro de economía robert jabeck viajó a catar hace unas semanas en busca de posibles suministradores y acaba de firmar los primeros contratos para construir sin demora terminales de gnl sin embargo esta alternativa también está a muy largo plazo puesto que una infraestructura flotante de este calibre podrá estar lista a finales del año entrante dejando por el medio un invierno que promete también ser fatídico para los alemanes recordemos que varios de los más altos funcionarios de la unión europea han volado a doha en las últimas semanas todos con un mensaje claro necesitamos su gas lo más rápido posible y alemania ha dicho a las empresas que comiencen a negociar acuerdos de suministro berlín se ha plegado a esta rotativa viéndose en el espejo del corte de suministro a polonia y bulgaria pero catar tampoco está en condiciones de ser un proveedor a muy corto plazo como es la necesidad actual de alemania que como repetimos tiene los tanques vacíos sobre el tema nadie ha podido pensar que la mayor economía de europa seguirá dependiendo por mucho tiempo del gas siberiano canalizado por casi un tercio de su suministro importaciones que ascendieron a 142 mil millones de metros cúbicos en 2021 y mucho menos cuando sus propios portavoces admiten que hagan lo que hagan podrían tardar hasta el verano 2024 para dejar de depender de este proveedor por ahora queda rezar y esperar que se concreten algunos planes de contingencia dentro de las medidas más urgentes y como solución inmediata alemania decidió alquilar cuatro unidades flotantes de almacenamiento y regasificación eligiendo el puerto de wilhelm shaven en el mar del norte como primer centro de manipulación del combustible igualmente se comprometió a fletar dos unidades flotantes más a través de la empresa uniper a dos acuerdos de 10 años con el operador de buques noruego hoag que se complementarán en septiembre u octubre y que serán operados por la empresa rb doble e si esto resulta será el puerto de aguas profundas de wilhelm shaven el primero en recibir gas por vía marítima en el invierno pero del año entrante 2023 y seguirá en breve el puerto de brunsbuttel en shelwin holstein esta decisión podría como pañito de agua caliente permitir que los alemanes no pasen frío el invierno pero del año 2023 y su economía se vería lo menos afectada posible para este año 2022 el panorama sigue frío y sombrío la realidad es que sólo con un milagro se salvarán de la actual escasez de gas y llevarán sus tanques de nuevo soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tupanán chisca cuya traducción es hasta volvernos encontrar y 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 voz de la patria grande y y